Así es madridistas, bienvenidos a lo que será el encuentro entre el KDTA, el Real Madrid KDTA de Pau Quesada que recibe al Club Deportivo Leganés de la misma categoría en la ciudad Real Madrid en el campo número 6 cuando vemos a ambos equipos ya pisar el terreno de juego de lo que será este último partido preparatorio de cara al arranque de la Superliga la próxima semana contra el Tribal Valderas pero vamos a repasar ambos onces iniciales como arranca el equipo del KDTA del Real Madrid con Álvaro en portería en la línea defensiva Melvin, Ferran, Pascual y Aguado en la sala de máquinas Paul estará junto a Beto mientras que Llanes por derecha, Liberto por izquierda los dos puntas, los dos delanteros del equipo de Pau Quesada serán Barroso y 10 este será el once inicial con el que iniciará el equipo de Pau Quesada el entrenador Álvaro Herradón, arranca con Freire en portería, Hugo, Diego, Beltrán y Barajas conformarán la línea defensiva dos mediocampistas Alex y Entero, más adelantado su cero, Gonzalo como enganche, el 22 será Anes y el único delantero Jaime en la antesala del comienzo de la Superliga Cadete, de ese asalto de esta generación de 2007 a la máxima categoría del fútbol Cadete recula un poco, pisadita, uy que buena ruleta, la vuelve a pisar la masa y cuando la suelta Llanes que se mete dentro del área le pegó con la zurda y primera llegada, el Cadete A tras esta gran jugada de Llanes que no dudó ni un minuto en hacerla individual y meterse dentro del área el dorsal número 10 la pelota en profundidad aparece Melvin, va a llegar a línea de fondo, me parece que hubo mano mano clara y penalti a favor del Cadete A en una muy buena jugada, una internada de Melvin consigue este penalti tras entrar, aquí en la repetición vemos claramente como le pega en la mano incluso hay un contacto al Cadete A ahí va Yáñez y ahí está Yáñez detrás de la pelota el colegiado da instrucciones a Freire el portero de Llanes se prepara Yáñez Yáñez, Carrerita corta ¡Gol de Yáñez! capitaliza el penalti y se va adelante el Cadete A un gol a cero ante nuestro rival de Superliga lo está viviendo en carne propia en un amistoso a los 6 minutos el equipo de Pauquesada se va adelante sí, bien lanzado por parte de... y el Real Madrid se pone por delante un partido que ha salido mejor, que está presionando muy bien, recuperando muy rápido y encima se adelanta la primera de cambio qué buena jugada aquí de Liberto, que quiere filtrar jugaba con Barroso Yáñez por la derecha, con la izquierda prefiere jugar con 10, ahí la tiene el 10 en la media luna puede probar con la izquierda ¡Gol! 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 Marco Díez, ahí donde tejen las... en la escuadra donde nadie llega con una pegada exquisita en una jugada desde la media luna que empezó desde la derecha apareció Díez ¡Qué perla! ¡Qué joya nos acaba de regalar! El jugador del Cadete A a los 12 minutos estético de lo limpio que ha salido ese golpeo él no es zurdo pero le sale un disparo maravilloso que además se va abriendo 2 a 0 2 a 0 lo gana en 16 minutos ¡Qué buena jugada de Liberto! Ya se dejó un rival en el camino va a enfilar ¡Probó! ¡Gol! 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 El Cadete A frente al Leganes Y luego el golpeo que tiene Liberto también jugador con muy buen pie le pega tres dedos la pone junto al palo la verdad es que cuando un equipo está inspirado a la hora de finalizar control absoluto por parte del partido un equipo que hay que recordar viene de ganarle 3-0 al juvenil ve mayores dos años tres años mayores del Rayo Alcobendas que es un buen equipo o de cuidado que recibe Barroso en el área ¡Gol! ¡Gol! de Barroso si por merecimiento había que marcar un gol Barroso en la mañana de hoy lo ha conseguido tras esta gran asistencia el delantero el número 9 la mandó de primera al fondo de la red 4 a 0 lo gana el cadete A frente a León Barroso que está haciendo una gran pretemporada ahora entró al remate el centro es muy bueno y no perdona le gana la posición al defensa llega primero la verdad es que le tiene frito porque es que no para de desdoblar a Liberto una y otra vez ¡Ojo! ¡Qué buena pelota en profundidad para Yáñez que va a marcar el segundo! ¡El segundo de él en su cuenta! ¡Gol! ¡Gol! de Yáñez en una gran jugada en un gran pase filtrado de Pol y es marcar el segundo de la mañana el segundo del día y el quinto del cadete A que se va adelante una vez más ante el Leganés esto está 5 a 0 en 28 minutos un castigo durísimo del Real Madrid al Leganés muchísima distancia no se queda corto es justo para que el gaditano entre con ventaja adelante el portero y luego Yáñez no falla porque es así de bueno 5 a 0 estamos todavía lejos del descanso a 12 minutos todo lo que llega ahí en la zona de Leganés es para el cadete A la pelota la tiene Beto recibía de Yáñez el buen centro para Paul Durán exige al máximo a Freire que la servidita y gol ¡Gol! de Ferran que pone el sexto en el marcador a los 38 minutos merecidísimo merecidísimo por el partido que está firmando todo el cadete A tras un gran centro se va adelante una vez más bueno muchas cosas primero y mete la cabeza y en el tercer intento del Real Madrid finalmente consigue el gol pero todo nace de un balón parado muy bien diseñado de un movimiento que Ferran iba a marcar de primeras en la cantera llegó procedente del tiro pichón malagueño una vez más exhibiendo con esta jugada de Melvin ¡atrás! ¡qué buena jugada de Melvin! para que marcara precisamente Jorge Martínez inaugura el marcador en la segunda parte del complemento lo gana el cadete A por siete goles a cero al Leganés sí, entró como un cuchillo caliente en mantequilla Melvin por esa banda derecha dejando atrás hasta dos futbolistas que pues que entra al partido de la mejor manera posible lleva dos minutos en el terreno de juego y acaba de hacer su primer gol el séptimo del Real Madrid que no se va a detener que va a querer seguir acumulando buenas sensaciones de Jorge José María Arevalo y en el medio está en Beto y me falta por localizar un jugador precisamente se mete hasta la cocina Reyes va a jugar atrás gol de José Arevalo en una gran jugada de José Antonio Reyes por la izquierda Paul Tenorio dejó como quiso por la banda y llegaba José Arevalo para poner el octavo gol en el marcador lo gana el hecho a Leganés cero bueno tremendo como ha entrado por esa banda izquierda Reyes todo velocidad bota derecha fíjate que el inicio de segunda parte dos goles del Real Madrid cinco minutos son ocho ya castigo durísimo durísimo para y la saca a pasear como hoy cuidado que le robó la billetera Arevalo está encarando al portero tiene duelo cuidado si gol también la pelota sigue viva se retrasa gol gol de José Antonio Reyes que tras una gran jugada de Arevalo bailó con el portero consiguió asistir que llegara como un fantasma de la nada y pusiera el noveno gol en el marcador lo gana el cadete a Leganés a los 24 minutos 9 a 0 si llega el noveno donde en 20 minutos el Madrid no había conseguido marcar el Leganés había cambiado a medio equipo había metido oxígeno había metido piernas frescas el míster en el campo podía ser que el partido bajara un poco de ritmo que había bajado que el Leganés pudiera crecer como medio centro posicional como interior durante todo el encuentro precisamente aquí lo vemos más adelantado y en el desarrollo es una de las cosas más importantes como lo explicaba muy bien el sabio Paul Tenorio cuando remataba precisamente Liberto de quien hablábamos con la pierna izquierda conseguía el noveno tanto en el marcador perdón el décimo tanto con una gran jugada de Beto la dejadita José Antonio dejaba en bandeja de plata para que aprovechara Liberto su gran remate de pierna izquierda y consiguiera marcar del Real Madrid vemos que vuelve al terreno de juego Jaime Pascual el capi después del décimo gol del Real Madrid y esta mañana de pesadilla la verdad para el Leganés una y otra variante que bien Jaime Pascual otra gran actuación el defensor blanco cuando el colegiado decreta el final se baja el telón de la fiesta de este Real Madrid cadete A que goleó diez goles a cero al Leganés en un gran encuentro ha sido una exhibición Paul y ahora por la Superliga el equipo está listo está bien engrasado está lanzado la semana que viene empieza lo bueno en el corte